VIRTUAL TAKERS Llévate gratis, 15 euros, con Revolut Hola VIRTUAL TAKERS, el vídeo de hoy es para promocionar el banco Revolut Es un banco que tiene una burrada de funciones, tarjetas, planes, hay de todo Funciona como un banco normal, pero es un banco de internet, o sea, cero comisiones y bastantes ventajas Y ahora tiene una promoción bastante guapa Y ahora os contaré, si os apuntáis a través de mi enlace tendréis que seguir los siguientes pasos Si no, no funcionará Primero registraros a través del enlace que os proporciono yo, así entraréis como referidos míos Luego añadís dinero a vuestra cuenta desde vuestro banco habitual O a través de tarjeta o transferencia bancaria Una vez realizado pedís una tarjeta física, no sé lo que cuesta Pero no os preocupéis por eso La podéis añadir a Google Play A Google Pay Y pagar directamente con ella Y funciona como una tarjeta normal En caso de que queráis esperaros a la tarjeta física Pues os esperáis a la tarjeta física Cuando tengáis la tarjeta física Tendréis que realizar 3 pagos De un mínimo de 5 euros O sea, usadla para comprar en supermercados Donde queráis Es una tarjeta normal y corriente Pero intentad no gastar más de 5 euros Gastad 5 euros 3 veces en diferentes ocasiones Cuando cumpláis los requisitos Contactáis conmigo A través del correo electrónico Y una vez verifique que sois referidos míos Y habéis seguido los pasos Yo os ingresaré Primero lo que os haya podido costar la tarjeta Que lo tengo que averiguar Y luego los 15 euros que hayáis gastado Os lo devolveré yo Si os interesa ya sabéis El enlace lo tenéis en la descripción Y espero que os apuntéis Mínimo, o sea máximo 5 personas Más de 5 personas no cubrirá Así que intentad contactar conmigo Primero por correo electrónico Para confirmar Bueno, eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta otra